¿La puedo vivir en aquí? ¿Usted es dueño? Fabián, es lo que puedo servirle Yo soy Odeh, la muchacha a la que Sofía le habló Ah, encantado, disculpa la demora Podemos entrar para hablar más cómodo si quieres Bien, gracias Vamos a tomar cien Gracias ¿Quieres algo de tomar? ¿Un jugo, un café? No, gracias a Sofía me dio un jugo Sofía me dijo que quiere trabajar y que sabe cocinar Sí, a ver, no platos rebuscados ni especialidades de un chef, pero sí sé Pero le gusta y aprende rápido Y está dispuesta a trabajar en cualquier horario o cualquier día de la semana Estoy completamente disponible y dispuesta También me dijo que usted no es de aquí, de La Habana Ay, espero que eso no sea un problema No ¿Y entonces usted me asegura que va a cumplir con su trabajo? Por ese lado puede estar tranquilo Yo no pienso salir de La Habana por ahora y en cualquier caso le avisaría con tiempo Ni para abrazar a su familia si sube algún problema Creo que yo no soy la empleada que usted está buscando Es mejor que no perdamos más nuestro tiempo, ni a tú usted ni al mío Gracias Ode, por favor Disculpa Vamos a malinterprete Siéntese Disculpe la indiscreción, ¿no quiere? La cosa es que esto es un negocio privado Y yo puedo contratar a quien yo quiera Solo necesito que mis empleados sean honestos, responsables y trabajadores Que pueda confiar en ellos, ¿me entiendes? Claro Creo que soy todo eso Y me gustaría saber que en el poco tiempo que Sofía me conoce Pueda dar fe de ello Sí, lo hice Por eso estamos teniendo esta conversación Y entonces Entonces el trabajo es suyo Pueda empezar cuando quiera Gracias Tía ¿Y tu hermana? Venga, cuatro Jacky Rubis Jacky Rubis, sal antes de que yo te vaya a buscar Jacky Rubis Ya voy ¿Qué tú vas a hacer vestida así? No voy a ir a trabajar, ven ustedes ¿Ya tú te cansaste de trabajar? No, es que en casa de Omar no hacen falta dos gente para trabajar y como la prefieren a ella, la que sobra soy yo Tía mentira, ¿tú sabes lo que pasa? Que ella está celosa porque Michelle me prefiere a mí y vamos a ser novios Sí, claro, van a ser novios Número uno, ella se le está metiendo por los ojos Y número dos, Omar está pinchando para que se hagan novios Esto es más mentirosa, vidiosa ¡Ey! Bájenme las dos, es el ceso de velocidad Michelle Es lo suficientemente grandecito para saber lo que hace o no Deja que tu hermana se busque la vida Ya llegará tu momento, tranquila Y las dos Son hermanas Lo único que tienen en esta vida es una y la otra Así que dejen la bobería y los celitos y esas cosas Cuando yo saque de mi cuarto a buscar mi cartera Te quiero lista Y te voy a esperar en la puerta Mija, yo lo máximo que puedo hacer por ti es preguntarle a Michelle si tiene otro amigo escritor Qué graciosa Bueno, vaya tú No te demores No es lo mismo llamar al diablo que verlo llegar Antes de que empieces con tu muela Déjame saber por qué razón tú tuviste que ir el otro día al hostal Te dije que no me gusta esa quemadera Ey, 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 bájate de esa nube, muñeca Que no solo fue por ti Sino por una pincha Sí Mucho gusto yo Me presento como guía turístico de los clientes del hostal Clandestino Clandestino Pero el único ¿Tú no querías que te impresionara? Pues lo hice Eso es para que acabes de creer en mí Ya Por eso es todo el misterio entonces que tiene Sofía con los clientes, ¿no? Espero que tú no me vayas a echar para adelante con el jefazo ¿Y por qué no tendría que hacerlo? Porque no afectamos a nadie ¿Me entiendes? Y tú puedes beneficiarte mucho de mi éxito laboral Claro Siempre y cuando me ayudes también a conseguir clientes Piénsatelo Ok Me lo voy a pensar Ahora lo que hace falta es que tú sigas en ese puesto Y que Fabián no se vaya a enterar por sí mismo Y además Que nadie sepa que lo hiciste para impresionarme ¿Bien? Ahí, ahí es donde tú te pierdes En la cubita Déjame aclararte un par de cosas Muñeca Porque te veo que te estás confundiendo Primero No lo hice para impresionar Sino para demostrar Y segundo Chicas, yo no entiendo el misterio Tarde o temprano todos se van a enterar de que estamos en algo Pero es que ahí Es donde tú también te pierdes En la misma cubita Tú y yo no tenemos nada, Leon Tú eres el que quiere a toda costa estar conmigo Sí Yo lo quiero Pero a ti te encanta que yo te quiera así ¿Eh? Te encanta No te creas tanta cosa, niño Que si yo sigo aquí Y no te he formado ningún escándalo Es porque pienso que en el fondo podemos Tener una bonita amistad Y más ahora si vamos a vivir del mismo lugar Donde además no quiero ningún problema Ni con tu madre Ni con Fabián ¿Te quedó claro? Sí, 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 claro Y oscuro también Nosotros vamos a ser tan amigos como Fabián y tu prima Eso yo te lo puedo garantizar Ya Bueno, mira Entonces ya que empezaste las comparaciones Vamos a ver si te esfuerzas ¿Sí? Sí, claro Para ver si consigues una décima parte De su dinero Su madurez Y de su encanto Venga, acá Yo entendí mal o a ti te gusta, Fabián ¿Te molesta? Ponte bien, Salían Por favor Ya no es por ahí Yo no estoy encantada con nadie Y ya Que he perdido demasiado tiempo contigo Si no tienes nada más interesante que decir Voy bajando Espérate, chica Espérate Es el desespero Te pedí vernos aquí para aclarar Que lo nuestro empieza ahora Y también para invitarte a desayunar Alonso ¿Qué haces? Nada, nada Venga, vamos para la sala He estado viendo a la muchacha trabajando Como si no te conocía Si en algo tienes razón Es que no se parece en nada a Rosana ¿Aún tienes dudas? Bueno No es para menos ¿Tú sabes todo bien? Bueno Yo la conozco desde hace muy poco Lo único que sé es que Es muy cerrada para hablar de sí misma En fin Ode estar alquilada en mi casa Contra Sophie Pues has empezado por ahí No, pero es que eso no significa nada Solo me ha permitido irla conociendo Pero muy poco a poco Ahora lo que sí te puedo asegurar Es que es muy trabajadora Y es discreta Y parece que honesta también ¿Y sabes si se ha comunicado con alguien? Sé que no le gusta Que se metan en su vida Y ahora mismo Lo único que le interesa es trabajar Fíjate si es así Que además de esto Hay acose para la calle Entonces lo que necesitas es dinero No te metas con ella, Fabián Déjala tranquila A ti no te basta con Becky Y además con Rosana Contra Sophie Cualquiera que te escucha Piensa que eso es lo peor Además Ya estoy cansado de decirte Que con Rosana no pasó nada Sí, ya eso pasó Tú siempre has sabido separar Tu vida personal de tu negocio No te compliques la vida Ni menos con el matrimonio Tocando a tu puerta Viejo, lo que hay que tratar Es que salgan Porque aquí rodeado de gente Ya él no se va a atrever A decirle nada A la musicita esa Mamá Pero ya mi chenito es un hombre Sí, pero hay que ayudarlo Para que acabe de dar el paso ¿No entiendes? Pero él es el que tiene que decidir Está bien, está bien ¿Tú te has dado cuenta Que a él le gusta la musicita esa? Que ellos se besaron y todo Lo que pasa es que Que él le da pena Con la otra musicita Que está frita con él Compadre Hola Hola Mira, estábamos hablando de ti Precisamente A ver si podías ayudar A papá aquí En anhelar el reguero este Que tiene un churri de madre Al salir por donde quiera Creo que sí, yo lo ayudo Sí Voy a coger una escoba Buenas Luis Manuel me mandó a recoger al niño Vamos Mira lo que te traje Sandra ¿Qué tú haces aquí? ¿A dónde llevas a Darielito? Buenas, Getrudi Luis Manuel me mandó a recoger al niño Así usted no tendría que venir Y es como él no me lo dijo por la mañana Se le ocurrió de momento Permiso Rosa Me hace falta que lleves un momento al niño ahí adentro Espera Ven papi Creo que va siendo hora de que tú y yo hablemos seriamente Usted dirá ¿Qué es lo que tú te trajes con mi familia, Sandra? No entiendo su pregunta, Getrudi Porque yo soy amiga de la familia Y lo único que quiero es ayudar No, tú eres amiga de Aitana Y que yo sepa Cuando Luis Manuel y ella están cerca Jamás me dirigiste la palabra Y con Darielito Nunca te oí Precisamente por eso Como soy amiga de Aitana Lo menos que puedo hacer es preocuparme por el niño Y ella me lo va a agradecer ¿Y eso a preocupación también incluye al papá? Luis Manuel y yo somos amigos, Getrudi Además de que soy la subdirectora en su empresa No entiendo qué problema hay En que yo quiera preocuparme por Dariel Para serte sincera No me agrada nada esa cercanía tuya a Luis Manuel Y más si eres tan amiga de Aitana Y prácticamente ella hasta ahora mismo estuvo aquí Ya usted lo dijo Estuvo Porque se fue y dejó todo Incluyendo a su hijo y a su marido Y sin decirle nada a nadie Eso Quítate la careta Porque tú siempre supiste Por qué ella cayó en los excesos Y por qué hizo lo que hizo Claro, a ti te convenía Estás contenta Dedicada totalmente a Luis Manuel Él también necesita de tu consuelo ¿Cómo tú crees que le caiga a ella cuando se entere? A ver, Getrudi A mí me parece que usted está siendo un poco injusta Con estas acusaciones Y no le hace muy bien a su familia tampoco Sí, porque ahora Lo que mejor le viene a mi familia Eres tú misma, ¿no? Rosa, tráeme al niño Por favor Gracias, Rosa Vamos, Pipo Problemas tú, Sandra La más inteligente ¿Cuál es la alegría? No, no Ninguna Me pareció que estabas discutiendo Y te dejaron con la palabra en la boca Eso no es asunto tuyo Y ten cuidado No voy a hacer que te busques otro problema ¿Con quién? ¿Con el macho alfa del pueblo? Ah, porque también te protege a ti Mira, corazón Yo sé cuidarme sola Lo digo por ti Por tu bien Como ya pasaste por un escándalo No voy a hacer que te den otro Ah, sí Un escándalo muy casual Del que no saliste perjudicada para nada Rafael, ¿qué es lo que tú quieres? Yo quiero saber ¿Cómo es posible que Luis Manuel haya llegado en el momento justo? No sé Yo estaba en mi trabajo Pero conociéndolo como lo conozco Sé que estaba detrás de los pasos de su mujer Ya ¿Y tú? Que eres tan amiga de su mujer ¿Por qué no la advertiste? ¿Por qué no la ayudaste? Bueno, porque ella es adulta ¿Y qué tú quieres que se lo ponga todo en bandeja? ¿Tú quieres que te diga lo que pienso? Que tú lo planificaste muy bien todo Y te saliste con la tuya Mira, yo lo único que hice fue Intentar que ustedes estuvieran así de alcanzar su sueño Y ni me salí con la mía Ni planifique absolutamente nada ¿Ah, no? ¿No? Dime, ¿y dónde está Itana ahora? En todo Ortigán nadie sabe de ella Se perdió, se fumó Bueno, ¿y qué tú quieres? Yo tengo la culpa de que se haya ido ¿Ah, porque se fue? ¿Qué fue lo que le hizo el desgraciado ese? No, 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 no No, no, tranquila No intentes decirme otra mentira Yo no te estoy diciendo ninguna mentira Y ya basta Que estoy cansada No, cansado estoy yo De tus manipulaciones Ahora sabes dónde está metida esa muchacha ¿Le has hecho daño al final para lograr qué? Al final a lo mejor no vas a lograr nada Escúchame bien lo que te voy a decir, Rafael Cuidadito con que vuelva a salir eso de tus guiopas No, 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 tranquila Porque yo no respondo de mí No, 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 no Ni me asustas ni me amenazas O sea, yo no tengo nada que perder, Sandra Y andate al hilo Si no quieres que se enteren tu aspirante a marido y a suegra Que quien planificó todo esto fuiste tú ¿Necesitas algo, Fabián? No, al contrario Vine para ver si ustedes necesitaban alguna cosa ¿Todo bien hoy? Voy a tener que ponerle otra cosa que hacer Porque están terminando muy rápido Yo creo que voy a tener que poner un restaurante No sería mala idea Siempre que nos pagues el triple, por supuesto Bueno, en realidad yo soy graduada de contabilidad Por si algún día necesitas de ese servicio Puede que le tome la palabra un día de esto A ver si cuando viva mi hermano no tiene nada que criticarme Bueno, cuando quiera Ya le dije que lo que necesitaba era trabajo Fabián Te buscan aquí ¿Quién me busca? No sé Alguien de la federación porque parece que quieres comandar un núcleo aquí ¿Qué significa eso, Rosana? ¿Qué te vi pintándole gracias a la nueva? Casi tan nueva como tú Y a ti no te he dado ningún derecho para cuestionarme nada Y mucho menos aquí Pensaba que lo tuyo y lo mío estaba más que claro Pero si no, tú me dices Para que esto se acabe ahora mismo Que se acabe ¿Y qué es lo que se va a acabar, Fabián? Tu trabajo Es más Cuando termines de trabajar hoy Te voy a pagar el resto del mes Y por favor, no vuelvas más No Tú no puedes deshacerte de mí tan fácil ¿Tú me estás amenazando? No Para nada Yo te estoy proponiendo un trato Tú te olvidas de esta conversación Y yo no le cuento a mi prima Nada de lo que pasó entre nosotros ¿No tienes nada para chantayarme? Que no Ponte y piensa ¿Tú te acuerdas lo que pasó la otra mañana Frente a Sofía Y frente a tu cuarto? Ya, Rosana Esto no puede continuar así Sigue trabajando Aquello fue un impulso No significó ni significa nada Ya ¿Y después? Lo que pasó después En tu cuarto ¿Por qué tú te enteras así? ¿Qué te pasa? Vine a darte una última oportunidad Pero tú te volviste loca Mira Sal antes que alguien te vea Ok Tú te lo pierdes En el cuarto no pasó nada No puedes inventar con eso No sé, yo no tengo que inventar nada, Fabián Sofía me vio salir de tu cuarto Y con lo que piensa de ti Y de nosotros Vaya Y si a eso Yo le sumo Que le puedo enseñar este video A cualquier persona interesada Tú no te vas a atrever a regar esas mentiras ¿Qué pasa? No Nada Que estaba regañando a Rosana Porque no estaba haciendo su trabajo bien Pero debe haber sido algo muy serio, ¿no? Porque estabas casi encima de ella ¿Qué estaba pasando aquí, Rosana? Prima, es que Fabián me estaba regañando Pero no era por eso Dime lo que sea, pero que yo me lo crea Porque esto parecía muy personal Eh... Rosana acaba de hablar Es que Lian y yo somos novios Por eso es que él ha estado viniendo más seguido por aquí Yo sé que este tipo de relaciones no está permitido aquí Pero es que nosotros nos enamoramos Ustedes me entienden, ¿verdad? Enamorada tú De alguien menor Y en tan solo unos días Ay, ma, si yo soy la primera sorprendida con todo esto No sé, parece que Los aires de boda me están contagiando Eso puede traer problemas Y sobre todo Puede ser muy infeliz a su hija Pero bueno, tampoco es un delito que estén juntos, ¿no? Ni se van a reprimir por cosas que no tienen por qué pasar Todavía no Yo le prometo a usted que a partir de ahora Yo voy a trabajar mejor que nunca Mi primo Yo le prometo a usted ¿Tú fuiste a trabajar vestido así? No, ya estoy de salida ¿Tú fuiste a trabajar? Claro, ahora déjame que se me hace tarde Mira, Damián, lo último que me falta es que también me mientas Está bien, no fui a trabajar ¡Esta situación ya tocó el libro! Ahora mismo tú me vas a acabar de decir qué es lo que está pasando Mami, por favor No, por favor, te digo yo a ti ¿Hasta cuándo tú piensas que yo voy a estar aguantando esta situación? Tú no eres el hijo que yo crié con tanto sacrificio y con tantas necesidades Acaba de decirme qué es lo que te pasa Yo no puedo explicarte lo que me pasa, mami Y aunque pudiera, tú no vas a entenderme ¿Cómo yo no te voy a entender? ¿Cómo tú no me vas a explicar a mí que yo soy tu madre? Lo que te pasa Yo tengo que entender lo que sea Dime ¿Tienes problemas en el trabajo? No Son las drogas No sé Debes dinero ¿Sí? ¿No se te ocurre otra cosa? No, Mariana No se me ocurre otra cosa ¿Tú sabes por qué no se me ocurre otra cosa? Porque no puede ser otra cosa Eso Dilo A lo mejor es eso lo que me pasa Eso no es lo que te pasa Porque eso No puede ser Eso no puede ser Yo no te eduqué a ti así Tú a mí no me puedes hacer esto Hacerte eso Es que no se trata de ti, mami Entiende que es algo mucho más complejo Si tú me estás haciendo a mí esto Porque estamos tú y yo solos Ahora mismo yo voy a llamar a tu papá No Deja eso Yo puedo resolver mis problemas solo ¿Viste? Como sabía que no me ibas a entender Comenzamos la escena desde el beso, por favor Y ¡Sara! ¡Vete de mi casa! ¡Vete de mi casa! Era una disculpa Yo no quería molestarte, de verdad No ¿Tú no me molestaste? ¡Tú no! ¡Que te equivocaste! A mí me gustan mucho los hombres Espera que un momentico ahí Porque a mí también me gustan mucho Pero mucho a los hombres Porque no sé qué me pasa contigo ¡No! No, suéltame ¿Tú no? Porque si me caíste los papeles ¡Tú lo que eres tremenda mentirosa! ¡Ey! ¡Qué mentirosa de mí! ¡No! ¡No, niña! ¡Por delante del sofá! ¡No! Por favor Por favor Te lo he dicho Por delante No me puedes pasar Que me desbalanceas la escena Te he dicho que lo más importante es el sofá Sandra Por favor, anota ahí esto Es la tercera vez que me hacen esto Vamos a tener un problema tú y yo, por favor Vamos a coger cinco minutos Porque yo necesito relajar muchachas con respecto a esto Por favor, tú dale los elementos ¿No hay? 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 Prudencia Pero además Me vas a decir eso tú a mí Que te acaban de proponer una película ¿Y tú lo estás pensando? Por favor No es eso, Lili Tengo que leerme los guiones primero Ay, mejoro, bellía Que tú nunca has hecho nada en cine Y eso es tu mayor sueño Es verdad Pero no sé, Lili Es que son muchos días de grabación Además en provincia No, no Ya Estamos hablando en plata Lo que pasa es que tú no quieres salir de La Habana Porque César está a llegar No empieces otra vez con eso Escúchame muy bien lo que te voy a decir, Gigue No deberías de perder esta oportunidad ¿Tú sabes por qué? César lleva allá dos años superándose en España Y tú aquí esperándolo Y si ya te quiere de verdad ¿Debería entenderte y apoyarte? Ojalá a mí se me diera algo así en el cine y en la música No sé si hubiera aquí que me pudiera ayudar Oye, pero si tú conoces mucha gente A ver, ahora mismo tú no estás saliendo con un productor musical Sí ¿Entonces? Es que no me gustaría mezclar las cosas Además que hace días que no nos vemos tampoco De verdad acá tiene quien te entiende Lilian Tengo que hablar contigo Enseguida voy, gracias Yo sé que se acerca el aniversario No logro superarlo yo No me hallo señales Un saludo Al fin, mi hijita, yo sé que estás desesperada por verme, pero podía haberme escrito otra cosa en el mensaje, no sé, que me extrañe. Lian, ya. Por favor. Necesito hablar contigo y que no me interrumpas. ¿Tú crees que puedes hacer eso? Podría intentarlo. Ok. Voy a proponerte un trato. Vamos a ser novios. ¿Cómo es eso? A ver, en realidad lo somos ya hace rato. Desde que nos conocimos y muchísimo antes de que tú le preguntaras a tu mamá por todo eso de ser guía turista por la izquierda. Esa es la historia que tienes que contarle a cualquier persona que te pregunte. ¿Está bien? Y bueno, es la verdad, por lo menos de tu parte, ¿no? ¿Y podría saber, Lian, por qué tiene que contar esa mentira? Pero eso no es una mentira, mi amor. Es una verdad a medias. Vente y piensa. En realidad, ¿sí? Vamos a hacernos hablar. Está bien. Puedo vivir con eso, que seas mi novia de verdad. Pero con todo lo que soy yo. Y mientras no me explote en la cara la razón por la que lo estás haciendo, todo está bien. Vaya. Parece que hay algo que piensa en esa cabecita. Y eso me gusta, tú sabes, porque eso significa que si sigues así yo puedo llegar a quererte muy pronto. Cuando me conozcas de verdad, vas a quedar frita conmigo. Sí. Lo que sí te voy a decir una cosa. No me engañes. Lo que sea, lo que sea, cuentas conmigo. ¿Ok? Sí. Manuel, ¿qué vamos a hacer, mijo? Dice Rosa que el niño, en la escuela, cuando no parece un zombi, discute con cualquiera, por cualquier cosa. Habrá que aguantar a esa aquí metida en todo. No, mijo. Ella, como quiera que sea familia nuestra. Y eso, maestra. Chica, a ti se te olvidó lo que te hizo. Porque a mí no. Y bastante que te empeñaste a recordármelo. Hace tantos años de eso. ¿Y por qué no nos perdonaste antes? Cuando estábamos solos y de verdad nos hacía falta. Mira, y Manuel, tú no sufriste más que yo. La traición de Rosa con tu papá. Pero han pasado los años. Bueno, ya ella ha pagado con creces. Todo lo que hizo, yo actué en el momento preciso, como tenía que hacerme. Ahora ya se trata de acercar para ayudarnos. No hace ningún interés. No, no, no. Que va. Si lo único que quiere es que la recibamos con los brazos adictos, como si no hubiera ocurrido nada. Tanto como tu amiga y empleada Sandra. No entiendo por qué me estás diciendo eso y en ese papá. Ah, no entiendes. ¿Y por qué Sandra está tan apegada a ti y al niño? Si en realidad ella, de quien es amiga, es de Aitana. Bueno, ¿por qué? Porque es lo único que quieras ayudar, qué sé yo. Ay, Luis Manuel. No me tomes por tonta. Que un ciego solamente no ve lo que hay detrás de todo eso. Bueno, y si es así que... Aitana fue la que decidió irse. Y Dariel y yo no vamos a estar toda la vida esperando a que regrese. Mijo, yo lo que quiero es que tú seas sincero. Y me digas, si tú estabas con Sandra antes de que se fuera Aitana, dime. No, no, no. No empieces con la pregunta de gracias. Yo sé lo que hago. Al final este me ha salido peor que su papá. ¿Se ha sabido algo de Magda? No. Ni vamos a saber tampoco, mi mamá. Esa señora entró aquí prácticamente obligada. Y se fue determinada no regresando. Yo lléveme a los hospitales, al asilo. Para en caso de que llegue, por lo menos nos avise. Mira que esa mujer es enigmática. Yo he trabajado con un paciente raro de todo tipo en toda mi carrera. Pero como ella... Lo que sí está claro es que ha tenido una vida bastante difícil. Y que le gusta vivir así. No, Lisandra, no. A la gente no le gusta vivir triste y estar sola. Y menos morirse así. ¿Algún paciente nuevo? La gama 8. Ada del Junco. Es un traslado de Bayano. Y tiene un cáncer bastante avanzado. Qué lástima. Solamente tiene 45 años. ¿Quién la acompaña? El hijo. Ven. Buenas. 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 Ya. Él es Fernando. El doctor, el jefe de la sala que está encargado de los cuidados de tu mamá. Doctor. Yo sé que su enfermedad no tiene cura. Lo único que le pido es que haga más soportable sus últimos días. Y si es posible, que llegue a haberme graduado. No sé dónde lo sacó. Pero ya era demasiado evidente, ¿no? ¿Tú me estás criticando o estás arrepentido? No, Sandra. Lo que pasa es que por suerte no se supo antes. Sobre todo por Aitana. ¿Hubiera sido mejor? Por supuesto que no. Estuviera ella pidiéndome el divorcio y al niño. Y con todos sus derechos. Bueno, pero ahora eres tú el que puede acusarla. Y tienes que ir pensando en hacerle. Porque ella va a regresar. Cuando llegue el momento, ya veré qué hago. Ya veremos. Porque para ese momento tú y yo vamos a estar juntos. Como queremos y nos merecemos, ¿verdad? Sí, claro, claro. Mi amor, y si ya es el Trudy, sabe que tú y yo estamos juntos, ¿cuándo yo podré ir para tu casa? A ver, yo sé que esta noticia para ella ha sido impactante. Pero se va a ir acostumbrando. Además, tú eres el hombre de esa casa. Y yo soy la mujer que tú quieres, ¿verdad? Y Darío necesita una madre, Luis Manuel. Ay, Sandra, no precipites las cosas. Y tampoco me presiones. Además, recuerda que Darío tiene su madre. E imponiéndotele no es como te lo vas a ganar. Y no es como te lo vas a ganar. Y no es como te lo vas a ganar. Y no es como te lo vas a ganar. Además, tu mamá no lo sabe todavía. Yo no sé cuál es tu intriga con ella. Al final lo vas a ver. Bueno, está bien. Pero ya que eso sea, cuando ella esté más adaptada a mí. Con la mosca muy el peso trabajando aquí, viviendo en su casa. Ella está aquí ni me mire. Yo lo que creo que tú lo que estás es celosa de ella. Claro. Como ahora todos le prestan más atención a ella y no a ti. ¿Qué te pasa? Conti piensa que no es por ahí. Y fíjate que no te coja yo mirándola ni siquiera de reojo. Eso se ve. Tranquila, rojita. Ven acá. Que yo solo tengo ojos para ti, mami. Aparte, ponte y piensa tú que es hasta mejor que estén pendientes. Usted puede llamarme para donde sea. Por favor, oye, ¿qué pasa aquí? Ve y continúa con tu trabajo. Recuerda que te advertí que no quería esas escenas aquí. Andela. No vuelvas a hacer eso. Voy a tener que botar la guía. No tienes que regañarme, Fabián. Ya con lo que le dijiste a ella, a mí también me basta. Eso espero. Porque esto es un negocio serio. Y ni a ver que le permito que haga escenas de ningún tipo aquí. Fabián, es que no es fácil, mi hermano. Es fácil. Esa jebita está como para amarrarle a la pata a una cama y... Tú me entiendes, ¿verdad? ¿Desde cuándo ustedes son novios? Hace ratico ya. ¿Por qué? Porque ni ver que ni yo sabía, ¿no? Entonces, cuando te la presenté el otro día, ya ustedes estaban. Sí. Sí. Qué raro está eso. Sí. Bueno, voy a pedirle, ¿me oíste? Para no molestarte más. Lian. ¿Puedes decirme algo de la nueva? La que está alquilada en tu casa. Bro. No mucho. Esa jebita es más extraña y cerrada que un candajo. Pero no le has hablado nada de su familia. O de alguien de allá donde ella viene. ¿A mí no? Vaya, a mi mamá no sé. Aunque ellas hablan bastante. Pero si te importa tanto, ¿por qué no le preguntas a él? No. No es que me importe tanto. Es solo curiosidad profesional. Ya. Bueno. Si quieres puedo averiguar. Sería como una especie de trabajo. Y quedaría entre tú y yo como el programa. Dime. No. No te preocupes. Bueno. Ramiro. Cuídate, jefazo. Con una trabajadora tan eficiente e integral, ahorita las demás ya no vamos a hacer parte. El manual dice que tú haces esto para que nosotros nos olvidemos de todo y te permitamos regresar a la familia. De meterme en un proyecto que apenas conozco nada. ¿Tú estás hablando de mi capacidad como fantástico? Si queremos que los muchachos sean felices, vamos a tener que ponernos a la vuelta nosotros primero. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!